Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, vamos a conversar hoy con nuestro visitante, Lorenzo Tobar, presidente del Instituto Cristiano para los Estudios Sociales, ICES. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, hermano querido, aquí estamos. Bueno, vamos a un análisis, primero general, sobre lo que está pasando en el país, que no solamente se circunscribe a lo material, que tiene que ver con valores, con espiritualidad, y con la inmensa angustia que pueden sentir muchos venezolanos ante la incertidumbre de lo que está pasando. Se está dando un fenómeno y es que mucha gente se está yendo del país, al menos esa es la sensación. ¿Qué lectura le merece este momento? Mire, yo creo que primero hay que determinar qué tipo de crisis tenemos. Bueno, los países en sus épocas sufren sus crisis, crisis económica, crisis social, crisis política, pero yo he definido esta crisis como una crisis pluripartita, porque está vinculada a todas las partes de la sociedad. O sea, si analizamos la situación económica, estamos en una crisis económica. Si analizamos la situación política, igual, social, espiritual, y cuando hay una crisis espiritual, indiscutiblemente, pues, por la ausencia de valores y principios, la crisis toca a todos los sectores de la sociedad. Por eso yo la defino como pluripartita. Está tocando todos los extractos sociales, políticos, económicos que hay en el país. La carencia de valores, la carencia de Dios en el corazón de los seres humanos, y cuando hablo de Dios no hablo de religión, hablo justamente de principios y de valores. La gente piensa más en sus intereses individuales, en sus intereses personales. Y eso ha generado como consecuencia, Eduardo, que esta crisis se manifiesta en un gran sector del país a través de la violencia, la agresividad, y por supuesto la negligencia y la incapacidad para ser acertado en la conducción de cualquier área de la vida. Una familia desmontada, una familia que ya entra en el marco de la diáspora, desintegrada. Y eso, cuando la crisis toca al ser humano, toca a la familia, indiscutiblemente toca a todos los sectores de la sociedad. Y eso está generando como consecuencia que nuestros hijos, digo nuestros porque yo también tengo uno, que tuvo que mandarlo fuera del país a Panamá, tienen que incursionar profesionalmente en otras áreas porque aquí no hay garantía. Y especialmente una de las garantías más importantes, que es una garantía inclusive que debe dar el Estado, que es la preservación de la vida del ser humano. Entonces, en base a esta situación, por supuesto, esto está afectando a todo el país. Esto nos detiene a nosotros en una confrontación permanente. Lo que interesan son nuestros intereses individuales, los intereses que nosotros representamos. No solamente no hay amor hacia el otro, hacia el semejante, hacia el prójimo, sino que no hay responsabilidad. Porque algunas veces hablamos simplemente del amor, del afecto, de la tolerancia que debemos tener hacia el prójimo, y no tomamos en consideración también que debe haber responsabilidad frente a la colectividad, frente a la sociedad, frente al mismo Estado. Tobar, ¿cómo direccionar la esperanza? ¿Cómo encontrar motivos para pensar que el país tiene solución? ¿Dónde colocar los diagnósticos? ¿Dónde colocar lo que mucha gente puede sentir como una clara evidencia de lo que está ocurriendo con sus dificultades? ¿Dónde ubicar el discurso político? ¿Dónde ubicar la acción que se necesita? ¿Cuál sería la propuesta? La propuesta tiene que ser rescatar al ser humano, Eduardo. Pero te incluyo allí aspectos tan técnicos y específicos, como inflación, desabastecimiento, costo de la vida, desempleo, todo eso. Tú tienes que comenzar por el ser humano y tienes que comenzar por la familia. Cuando tú logras insertar los valores en el comportamiento del ser humano, ya las demás áreas de la vida son más fáciles atenderlas. Frente al problema de la economía, producción, respeto, seguridad jurídica, seguridad personal. Frente a la etapa de lo que significa el alto costo de la vida, indiscutiblemente también productividad, inversión. Eso es importante. Respeto a la propiedad privada, respeto al ciudadano, responsabilidad hacia el otro. No solamente tú tienes tus derechos, y eso lo hemos hablado en varias oportunidades. Tú tienes tus deberes. Cuando Dios creó, Dios nos dio a nosotros, le dio al mundo, una serie de normas que son normas de derechos y de deberes. Dios no te dijo a ti, tú tienes derecho a la vida. Dios te dice no matar, que es un deber. Dios te dice no codiciar las cosas ajenas, que es un deber. No robar, que es un deber. Eso genera como consecuencia el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada y la propiedad en general, el derecho al respeto. O sea, lamentablemente, hemos venido insertando en el marco del país una cultura populista que está carcomiendo no solamente a los sectores políticos y partidistas, que ya se divorciaron de la esencia, de los principios y de los valores, y se concretan exclusivamente en sus intereses individuales, sino que está tocando los púlpitos de las iglesias. Ahora se le predica a la gente lo que la gente quiere oír y no lo que la gente debe oír. No queremos enfrentar los problemas como hay que enfrentarlos. El problema del narcotráfico, el problema de la corrupción. Algunas veces no hablamos en contra de la corrupción porque tenemos a una gente que está ahí en la congregación que a lo mejor da un buen diezmo para la iglesia y no conviene hablar de la corrupción porque se van, o del narcotráfico porque a lo mejor hay alguna persona vinculada al narcotráfico. Eso significa simplemente comenzar a hacer lo correcto y no lo popular, porque lo que hemos hecho hasta el momento es lo popular y no lo correcto. Bueno, muchísimas gracias por esta visita. Brevemente, un mensaje reflexivo de cierre. El mensaje es a buscar la forma de reencontrarte con Dios. Yo creo que hay un problema interno en el ser humano, Eduardo, que debemos tratar. Yo creo en el autogobierno. Por eso es que hablo mucho de la crisis del ser humano, la fe del ciudadano. El ciudadano tiene que empezar a encontrarse con él mismo y encontrarse con sus valores y con sus principios y a buscar un camino que lo lleve definitivamente a la reestructuración de su conducta, de la sociedad, al afecto y la responsabilidad con los demás hermanos. Y estoy seguro que eso nos va a contribuir en gran forma a que el país salga de esta gran crisis que tiene y que el país se enfoque en un objetivo claro que es el objetivo de la paz, de la reconciliación, del perdón, del arrepentimiento. O sea, son tantas cosas que son necesarias tomar en consideración. para que el país pueda marchar hacia el progreso y hacia la paz y la tranquilidad que nos aspiramos. Bueno, mucha felicidad. Hasta pronto. Gracias, hermano, querido. Lorenzo Tobar es presidente del Instituto Cristiano para los Estudios Sociales, ICES.